Voy a cantar un corrido Pasándome de este lado Este corrido le canto A Magdaleno Alvarado El nació en Rancho Chavira Municipio de Camargo Si lo quieren conocer Señores se los encargo Él es un gran beisbolero Muchos juegos él ganó Conchando a sus contrarios En el plato los dejó Colibrí de la Sierra Besos Campos a Maripa También en la ranchería Sus compañeros lo estiman Por el picheo que él traía Él se siente orgulloso Ver a sus hijos jugando Dile las gracias a Dios Por la herencia que él dejó Vuela, vuela palomita Parate en aquel arado Aquí termina el corrido De Magdaleno Alvarado De Magdaleno Alvarado De Magdaleno Alvarado De Magdaleno Alvarado ¡Aplausos!